El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nombraba ayer martes a la Canaria Carolina Darias como nueva ministra de Sanidad en sustitución de Salvador Illa. Darias deja el cargo de ministra de Política Territorial y Función Pública, puesto que ocupará el primer secretario del PSC, Miquel Iceta. Carolina Darias, San Sebastián, nació en Las Palmas de Gran Canaria hace 55 años. Es licenciada en Derecho y Funcionaria de la Administración Pública de Canarias. El presidente del gobierno regional, el socialista Ángel Víctor Torres, mostraba su satisfacción por la elección de su compañera de partido. He hablado con Carolina Darias, le he dado la enhorabuena, le he dado las felicidades, le he deseado suerte, porque va a ser un gran trabajo, como ha hecho en Política Territorial y Función Pública, en un campo como la sanidad, que hoy prácticamente lo es casi todo. Agradecer también a Pedro Sánchez la apuesta por una ministra canaria para esa área, lo cual también afianza lo importante que es que haya ministros canarios, ministras canarias, una mujer, la primera mujer que se ha convertido en ministra en este caso de nuestro país, y a la vez también reconocer el trabajo magnífico que ha hecho Salvador Illa, con quien hemos trabajado intensamente durante todo este tiempo, y que estoy seguro que perdemos un muy buen ministro de Sanidad, pero va a ganar el Parlamento catalán y el gobierno catalán a un gran presidente, porque creo que lo va a hacer. Darias, además de concejal, ha sido subdelegada del gobierno en la provincia de Las Palmas, diputada autonómica, delegada del gobierno y portavoz del PSOE en el Cabildo de Gran Canaria.